Este cisne blanco se ve exquisito. Necesitamos un montón de pequeños cuadraditos para hacerlo. Vamos a doblar un pequeño cuadrado por la mitad y cortamos por la línea del medio, formando dos rectángulos. Vamos a necesitar un rectángulo para hacer una de las piezas que al final formará el cisne. Vamos a doblar el rectángulo por la mitad primero a lo largo y luego a lo ancho. Después vamos a desdoblar el último paso y vamos a formar un triángulo usando la marca de la línea del medio, para hacer una flecha. Volteamos el papel y ahora hacemos dos triangulitos con las lengüetas que nos quedan sueltas, formando un rombo. Vemos que tenemos dos pequeños bolsillitos en el rombo por donde vamos a colocar los últimos dos triangulitos que hicimos. Vamos a doblar esta estructura por la mitad y esto se va a convertir en una pieza del cisne. Tiene dos pequeños bolsillitos en un extremo y dos picos en el otro. Vamos a necesitar 500 de estas piezas para hacer nuestro cisne. Montamos las unidades entre sí, metiendo los picos en los bolsillos. Vamos a hacer un bucle con las piezas para hacer un anillo que será la base del cisne. Una vez más, seguimos metiendo los picos de las piezas en los bolsillos para hacer el cuello curvo y el pico del cisne. Y le dibujamos también un ojo. Pieza por pieza vamos a montar todo el cuerpo. Colocamos las piezas de colores para hacer el cuerpo más atractivo. Poco a poco la forma del cisne va evolucionando. Y finalmente colocamos el cuello en su lugar. Todo el conjunto puede tardar un par de horas, pero es una actividad que vale la pena. Y podemos también hacerle una compañera.